Hoy les presentamos la oveja que incubó un huevo, un cuento escrito por Gema Merino. La oveja Lola tenía una lana extraordinaria. Era suave, sedosa y resplandeciente, y nunca jamás se le enredaba. Lola se pasaba horas cada mañana lavando, secando y cepillando su lana, hasta que la dejaba absolutamente perfecta. ¡Qué guapa que está mi lana! ¡Me veo muy bien! Cuando por fin estaba lista y espléndida, le encantaba pasearse por la granja. ¡Es preciosa! ¡Es perfecta! ¡Qué lana tan extraordinaria! Decían todas las ovejas. Y Lola se sentía orgullosa y feliz. Pero un día, de mucho calor, pasó algo terrible. A todas las ovejas les cortaron el pelo. Incluyendo a Lola. Y así quedó su pelo, muy, muy corto. Ahora estarás a gusto y fresquita, le decía el perro. Pero ella se sentía ridícula sin su lana resplandeciente. Lola quería esconderse. Así pues, se fue al otro lado de la colina y allí estuvo esperando. Y esperando. Y esperando. Poco a poco, la lana volvió a crecer. Pero... ¡No le creció resplandeciente! Ni sedosa. Ni siquiera era un poquito suave. Era un revoltijo. ¡Una maraña salvaje! ¡Y se le enredaba! ¡Es horrible! ¡Es horrible! Decía Lola zozollando. ¡Es horrible! ¡Fue entonces cuando un huevo pequeño y muy delicado aterrizó sobre su cabeza. Pero la lana de Lola era tan mullida, que ni se enteró! Aunque la noche era fría, el huevo estaba recogido y a salvo entre la cálida lana de Lola. Y allí permaneció hasta que... Cuando Lola se despertó, encontró a un pajarito pequeño y alegre sentado sobre su cabeza. A Lola le maravillaban los colores y el canto del pajarito. Y al pajarito le encantaba la gentileza de Lola y su lana enmarañada. ¡Es tan esponjosa y tan calentita! ¡Tienes una lana extraordinaria! Le decía el pajarito cada noche. Y Lola estaba orgullosa y feliz... ...de haber podido ayudar a su amiguito. ¡Juntos se pasaban los días divirtiéndose y jugando! El pajarito crecía cada día más fuerte. La lana de Lola crecía cada día más esponjosa y revuelta. Y cada día hacía más y más calor. ¡Uf! ¡Necesito un corte de pelo! Resopló Lola. ¡Necesito ver el mundo! Dijo el pajarito. Entonces supieron que se acercaba el momento de despedirse. Al día siguiente, se desearon suerte, con la esperanza de volver a verse muy pronto. Así pues, Lola regresó a la granja. Su lana no era perfecta, pero ya no le importaba. Estaba contenta de ver a sus amigos. Ahora Lola estaba a gusto y fresquita. Ya no echaba de menos su lana sedosa y reluciente de antes. Esta vez deseaba que cuando le volviera a crecer, fuera más revuelta y mullida que nunca. ¡Y así fue! Esa era la lana de Lola, muy mullida y revuelta. ¡Ahora que ya vimos la historia de la oveja Lola! ¿De qué crees tú que se trataba este cuento? ¿Quiénes son los personajes del cuento? ¿Qué sintió Lola cuando le cortaron su pelo? ¿Por qué crees que a Lola no le gustaba su nueva lana? ¿Qué le pasó a Lola mientras pensaba que su lana era fea? ¿Qué aprendió Lola con el pajarito? ¿Cómo se sintió Lola al final del cuento? Responde estas preguntas junto a tu familia. ¡Nos vemos en una próxima oportunidad! ¡Goodbye!